¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a CNS Noticias. Jueves 3 de julio año 2015. Aquí estamos con todas las informaciones. Vamos a ver los titulares de las noticias más importantes. ¡Gracias! Allá superó el número de hechos de sangre que se cometieron en el mismo periodo del 2014. Soldado cartagüeño continúa desaparecido en el departamento del Meta. En medio de una avalancha, el soldado quedó atrapado y hasta ahora no se sabe nada de él. Por una deuda de 7 millones de pesos que adquirió luego de una demanda por inasistencia alimentaria, cartagüeño se habría quitado la vida en el sector de la invasión. Las noticias de hoy. Con Heridis, Polo Manosalba. CNS Noticias lo informa con la verdad. Iniciamos nuestro informativo saludando a toda la comunidad que nos observa a esta hora, también a la gente que nos ve a través de cartagocity.com. Vamos con el tema de ese secuestro donde lamentablemente no solo fue secuestrado uno de los funcionarios de Café Redes, de la empresa contratista de gases de occidente de la ciudad de Cartago. También nos dimos a la tarea de averiguar un habitante del municipio de Anserma Nuevo, quien lamentablemente cayó en este secuestro. No solamente una familia de Cartago se ve seriamente afectada por el secuestro registrado el pasado lunes festivo en la vía del Cairo-Cartago. También en Anserma Nuevo, la preocupación y la zozobra crece con el pasar de los días en el seno de una pequeña familia por el secuestro de uno de sus miembros. En esta ocasión, CNC Noticias conoció que un hombre residente en la población norte vallocaucana de muy escasos recursos económicos fue secuestrado ese mismo día y en el mismo hecho, donde tomaron como rehén a un supervisor cartagüeño de gases de occidente. Gracias. 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 gases de Occidente. Sin embargo, también se pudo establecer que otra persona, al parecer oriundo del municipio del Cairo, habría sido también secuestrada la tarde-noche del pasado lunes en la misma vía Norte Vallecaucana y en el mismo acontecimiento. Y es que esta persona es una persona que elabora en uno de los bares o discotecas del vecino municipio de El Cermanuevo como vigilante. Averiguamos un poco su historia. Lo triste de los casos de secuestro que se presentaron esta semana y que ha causado todo tipo de reacciones, principalmente en el Valle del Cauca, es que las personas que fueron retenidas por cinco presuntos integrantes del ELN no son ni adinerados, ni acaudalados, ni siquiera tienen un sueldo ostentoso y por el contrario, laboran arduamente para sostener a sus familias. Sin embargo, en el caso concreto del habitante de Anser Manuevo, que se vio envuelto en esta penosa situación, pudimos conocer que se trata solamente de un celador, el cual presta sus servicios de vigilancia en un bar del municipio de Anser Manuevo. Una persona que cada noche se trasnocha buscando su sustento y apenas gana lo suficiente para lograr pagar el arrendo de su casa y la comida para él. Un hombre que solamente pensó en salir a divertirse aquel día y poder disfrutar de los artistas que acudían a la población del Cairo para las festividades sin saber que ese sería un día terrible. extraoficialmente este informativo conoció que al señor Carlos Márquez, el señor Mario Colorado Jiménez, le habrían permitido comunicarse con un amigo al que, según la fuente, le dijo que se encontraba bien y que lo estaban tratando decentemente. Después de eso y hasta hoy, no se sabe nada más sobre su paradero. Las autoridades de policía dan a conocer un reporte del aumento de los homicidios en los últimos días en la ciudad de Cartago. Usted está viéndose en ese noticias y se está informando con la verdad. Las autoridades de policía trabajan en la elaboración de una estrategia que permite retornar la tranquilidad a la población cartagüeña ante los hechos de sangre que se registran en la localidad, principalmente porque, de acuerdo a las estadísticas que manejan, el delito de homicidio ha venido en aumento. Situación que ya disparó las cifras en comparación con el mismo periodo corrido del año inmediatamente anterior. Si bien el tema de los homicidios es difícil de controlar, se ha logrado identificar por parte de las autoridades de policía que estos sucesos tienen tendencias. Principalmente se deben a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales, seguidas de vendetas entre el microtráfico. Bien, vamos a continuar con otras informaciones. Un soldado de la ciudad de Cartago, lamentablemente, se encuentra desaparecido en el Meta. Aquí ampliamos esta información. Consternación en familia cartagüeña por la desaparición desde el pasado sábado de uno de sus integrantes. Se trata del soldado profesional de Cartago, Diego Fernando Escobar. De acuerdo a la información que se pudo establecer, en vista de que esta noticia no fue publicada a través de ningún medio nacional ni regional, el militar había desaparecido tras una avalancha ocurrida en el río Duda, en la Uribe, departamento del Meta, donde prestaba sus servicios a las fuerzas del orden. Al hablar de esta situación, también se debe indicar que el departamento del Meta, así como varias zonas del país, se encuentran en alerta roja por amenaza alta de ocurrencia de deslizamiento de tierra como consecuencia de la primera onda tropical de la temporada. La familia en Cartago del soldado profesional se encuentra muy angustiada y a la espera de cualquier información que les puedan suministrar. Lo último que se pudo establecer es que la búsqueda no ha sido suspendida, pues esperan, si no hayan con vida al soldado cartagüeño, al menos rescatar su cuerpo para trasladarlo a la villa de Robledo y darle santa sepultura. Sin embargo, como es obvio, su familia no pierde las esperanzas. Vamos a ir a nuestra primera pausa de comerciales. No sin antes recordar los titulares de las noticias más importantes. Ya volvemos. Celador del municipio de Anserma Nuevo habría sido otra de las víctimas de secuestro que se registró el lunes pasado en el Cairo. Como se recuerda, aparentemente cinco integrantes del ELN llevaron a cabo el secuestro. Incrementan los homicidios en Cartago. A la fecha se registran 42 casos en lo que va del año, cifra que ya superó el número de hechos de sangre que se cometieron en el mismo periodo del 2014. Soldado cartagüeño continúa desaparecido en el departamento del Meta. En medio de una avalancha, el soldado quedó atrapado y hasta ahora no se sabe nada de él. Por una deuda de 7 millones de pesos que adquirió luego de una demanda por inasistencia alimentaria, Cartagüeño se habría quitado la vida del sector de la invasión.